Saludos al compa Paco detrás de cámara, mi compa Ergen en el audio Nosotros somos nuevo personal compa, ahí le va un corrito, dice más o menos así Márquenle pa'lento Champaña, botella dorada Champaña, botella dorada Te sello rojo las bucanas, para acá no faltan en mi noche largas Mi rojo son caros, pero yo las puedo, y cuando me empiezo nunca falta nada De niño me ponía a pensar, qué hacer para progresar Ser pobre no quise, le empecé a buscar, pasé a desvelar, mucha hambre y felinos Hoy gracias a Dios, lo pude lograr Ahora todos dicen, será o no será, aquel que de niño viviera un canal Será lo que es el mismo, pero hoy con billetes y los buenos gustos sabe disfrutar Trabajo fuerte en vaso rojo, whiskyto, coñac y de otro, de pañas y barbie disfruta su modo Si antes no tenía, la cosa es así, la vida te da y te quita todo La vida es para gozarla, el dinero pa' gastar Sonriendo dice, vamos a brindar Yo soy el que soy, no voy a cambiar Y de donde vengo nunca he de olvidar Ahora todos dicen, será o no será, aquel que de niño viviera un canal Claro que es el mismo, pero hoy con billetes y los buenos gustos sabe disfrutar ¡Sale, tamo, compa!